¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video más de Mutual Genetic Gladiator. Antes de continuar con el video, los invito a seguir mi página de Facebook en la cual la dejaré en la descripción donde subiremos toda la información relacionada al juego MGG. Así que, sin nada más que decir, ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! También es un porcentaje bueno en la cual puede ser muy útil para las personas que están recién comenzando con el juego o esperar aún mucho más al descuento de 80%, la cual va a ser muy efectiva para poder subir en este caso su nivel. De esta manera, gente, creo que mejor guardarse todos sus oros y todos sus créditos. Por ahora, no tiren a este descuento, de preferencia ahorren. Y además, también decirles que ya tenemos una nueva incursión, la cual tiene como nombre Light Speed. Este evento trae como recompensa final el mutante A027441 o más conocido como el Cubito de Maika. Así que, gente, este evento lo vamos a hacer mostrando todas las recompensas en un futuro video. Por ahora, ¡continuemos con el video! Gente, en esta ocasión vamos con un video informativo en la cual puede ser muy útil para personas que están jugando recién el juego MGG. Vamos a hablar de algunos juegos asociados a Mutants Genetic Gladiators para que puedan adquirir sus recompensas y añadirlo a este juego. Así que, ¡continuemos! El primer juego se trata de Prima Legends. Este juego está disponible en las diversas tiendas de aplicaciones, la cual es un juego de estrategia con cartas. En este juego se pueden adquirir 4 recompensas que van directamente a tu bandeja de juego MGG. Si llegas al nivel 5 del juego Prima Legends, te dan como recompensa al mutante Dral. Este mutante lo encontramos en la investigación número 7 y en la cual, si es el que te falta, te puedes llevar hasta 30 fichas Japo o también te puedes llevar 2 estrellas Platino. Si llegas al nivel 10 del juego Prima Legends, te dan como recompensa 2.500 de oro, la cual son muy buenos para poder adquirir nuevos mutantes o también usarlos en el descuento de Evo. De igual manera, si llegas al nivel 17 del juego, te darán como recompensa 5.000 de oro, muy aprovechable para diversas situaciones gente. Y por último, si llegas al nivel 23 del juego Prima Legends, te dan como recompensa a la mutante WING. Este mutante lo encontramos en la investigación número 9, la cual, si es la que te falta, como en mi caso, te puedes ganar hasta 200 tarros de experiencia o también 3 estrellas Platino. Bueno gente, estas son todas las recompensas que da el juego Prima Legends. Puedes ganarte 2 mutantes nuevos y también te puedes llevar hasta 7.500 de oro. Así que gente, tienen este primer juego para poder adquirir nuevos mutantes y más oro. Y el segundo juego asociado a MGG se trata de Celsius Heroes. Este juego ya no está disponible en ninguna tienda de aplicaciones. Pero, si entras de tu mismo Facebook, pones la página de Celsius Heroes, le das al botón de jugar, te va a mandar a una pestaña en la cual puedes jugar tranquilamente este juego. Celsius Heroes es un juego de aventura, en la cual tienes que ir avanzando de ciudad en ciudad. En realidad, este juego nos da 2 recompensas. En sí, son 2 mutantes. El primero, se trata del mutante Pigwisher. Para adquirir este mutante, primero tienes que llegar en el juego Celsius Heroes a las minas de Asterix. Para luego, derrotar a ese enemigo. Y una vez que lo derrotes, te dan automáticamente al mutante Pigwisher. Este mutante lo encontramos en la investigación número 10, la cual tiene una fila de recompensa de 3 zonas deluxe. Además, tiene otra fila con la cual tiene 6 fichas Raptor como recompensa. Y la segunda recompensa, se trata del formidable mutante Ninrop. Este mutante lo puedes adquirir una vez que hayas llegado a la torre de Babel y derrotado al enemigo que se trata del mismo Ninrop. Una vez que lo derrotes, automáticamente te dan a Ninrop en el juego MGG. Lamentablemente, Ninrop no está en ninguna investigación. Pero, no hay duda alguna de que es uno de los mutantes más poderosos que tiene este juego. Y bueno gente, estas son todas las recompensas que nos brinda el juego Celsius Heroes. Y estos son los dos juegos que deberían avanzar o deberían tener para poder recoger estas recompensas que son muy útiles gente. Por un lado tenemos dos mutantes nuevos y mucho oro. Y por el otro, dos mutantes también nuevos, de la cual pueden tener a uno muy poderoso para sus batallas PvP. Espero les haya gustado esta información. Y bueno gente, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, no te olvides de darle me gusta a este video, suscribirte a mi canal y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando volvemos a subir un nuevo video. Esto ha sido todo por hoy, yo soy Gensus y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!